Música Blu, blu, blu Con pao o male Ratoncito le gusta danza Cuando estudio en la escuela Pajarita se cuide botín Cuando visita su abuela Si necesita una amiga Debe hablar con ratoncito Si quiere ser mi amante Debe ser alta y delgadita Lunes, Marte Ratones, peces Miracoles, huele Todos, todos Lunes, Marte Ratones, peces Miércoles, huele Tadadadadadadadadadada JaviHats 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 Dormirse en la cama, darse risa en tu alma, ratoncito en el club, no enoica, blu 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 Con pao o mele, ratoncito le gusta danza, cuando estudio en la escuela, bahari Música